¿Salud? Salud ¿Sabes qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer ¿Qué estáis haciendo? ¿No sabéis servir cerveza? ¿Algo? Quiero como leche con chocolate No, porque te afeite ¿Te sirvo, no? Me voy a caer la huevada dentro, huevada Sí, papo en nueva ¡Uh, papo en nueva!